La palabra de hoy es Persia Estras Capítulo 1 Verso 1 Persia aparece por primera vez en los anales de la historia en el siglo VII a.C. como una región cercana a la costa noreste del Golfo Pérsico, limitada al este por Carmania, al norte por Media y al oeste por Susiana, Elam. A Froartes 647 a.C. al 625 a.C. uno de los primeros reyes de Media conocidos en la historia. Se le atribuye haber subyugado a las tribus persas y de ese tiempo hasta Ciro el Grande, Persia, formó parte del reino Medo, aunque el gobernante de los persas continuó llevando el título del rey Asnam. Su historia en realidad comenzó con Ciro el Grande en el año 553 a.C. al 530 a.C. aunque se conocen cuatro generaciones de sus antecesores reales, no hay registros históricos ni sobrevivido tradiciones acerca de sus gobiernos. gobiernos aquémenes, el tatarabuelo de Ciro, como también antepasado de Darío, por otro linaje, fue considerado el fundador de la dinastía. En consecuencia, los reyes persas del periodo antiguo imperio son conocidos como aquemenides o aquemenidas. Por otro lado, los que gobernaron sobre grandes sectores del este desde el año 208 d.C., desde el 641 d.C. son llamados Sasánidas, nombre derivado de su familia. Cambices, desde el año 530 al 522 a.C., no mencionado en la Biblia, siguió su padre en el trono. Su principal logro fue la conquista de Egipto. En el año 525 quedó en ese país por tres años y organizó el Valle del Nilo en una sólida satrapía persa. Sin embargo, antes de salir hacia Egipto, hizo asesinar a su hermano Bardilla, a quien los griegos llamaron Esmerdis, por temor de que usurpara el trono durante su ausencia, ya que era mucho más popular que él. En el año 522 a.C., mientras Cambices todavía estaba en Egipto, Gautana, un mago gaumata, un mago medo, pretendió ser Bardilla, Esmerdis, y usurpó el trono. Cambices se apresuró a volver a Persia, pero murió en el camino de regreso, ya sea que por suicidio o como resultado de un accidente. No dejó heredero, pero Darío, un pariente lejano, se levantó como pretendiente del trono en el año 522 al 486 a.C. y mató al falso Bardilla. Después de éste, reinó solo seis meses. Para mayores detalles, vamos a buscar Darío I. Luego vinieron Jerjes I, Azuero, el hijo de Darío I, que fue gobernante débil comparado con su padre y sufrió derrotas severas en Grecia, aunque tuvo éxito en reprimir rebeliones en Egipto y en Babilonia, y Artajerjes I, el hijo de Jerjes, que tomó el trono cuando su padre fue asesinado. Por último, después de un corto intérvalo, llegó al trono Darío II, durante el cual Jerjes II, y quizás también Sogdiano gobernó brevemente antes de ser eliminado por la fuerza. Parece que Darío II es el último gobernante persa mencionado en el Antiguo Testamento, siendo tal vez Darío el persa, de cuyo reinado tenemos las últimas listas del personal del templo dadas en la Biblia. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.